Y ahora primero mi nombre Dibujando el contorno de nuestro pie Y luego ponemos el nombre Hay que ponerse de rodillas en lo mejor Pero bueno, cada uno que busque su forma ¿Los dos pies? ¿Ya has puesto tu nombre? Ya está Nicolás, ¿has puesto los dos pies? Esos no son tus pies Vuelve a hacerlo, da la vuelta a la hoja y vuelve a hacerlo Vemos que nuestro pie no es igual por un lado que por el otro Que los dedos son unos más largos y otros más cortos Que los dedos son cinco como los de las manos En tu cajita de dibujos Vemos que el pie tiene un arquito Y que no se apoya totalmente en el suelo Ponéis el nombre y lo guardáis en vuestra cajita de dibujos Muy bien Santiago No, no, no Es para la cajita de dibujos El secretario se lleva dos El secretario hace uno y lo guarda en su cajita de dibujos Y el que yo le he hecho de prueba se le lleva a su casa Sí, pero es el único que se lleva a su casa Esto en vuestra casa podéis hacerlo y ya tenéis la plantilla de vuestro pie Y os aprendéis cómo es vuestro pie Sin gritar Vale, que lo haya hecho, lo guarda Y os vais poniendo los zapatos Ya he terminado